Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto para conectarnos como siempre a la agenda presidencial del dignatario venezolano, hoy dedicado a miércoles productivo. Presidente, feliz tarde, adelante. Feliz tarde a toda Venezuela, miércoles productivo, miércoles 30 de septiembre. Se va septiembre, ¿verdad? Se va el mes 9, mes 9, bonito mes 9. Bonito mes de septiembre, muy lluvioso, se va lloviendo. Se despide septiembre lloviendo. Llloviendo, tú viendo, él viendo. La lluvia. Mil saludos a toda Venezuela. Bueno, hemos tenido un día intenso de trabajo hoy. Aquí está la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra del Poder Popular para las Finanzas Encargadas, doctora Delcy Rodríguez. Me acompaña el vicepresidente de Economía, ministro de Industria, Petróleo, Energía. Y cuando a usted se le ocurra, Tarek Elaizami, compañero, además presidente de la Comisión Presidencial de la Reestructuración de PDVSA, Ali Rodríguez Araque. Me acompaña Yoselit Ramírez, superintendente de Criptos Activos. La Tremenda superintendencia. La superintendencia que regula los criptos activos. Y tiene un papel fundamental en lo que va a ocurrir en Venezuela en las semanas y meses por venir. Saludo al ministro Castro Soteldo. Castro Soteldo. Está desde su casa recuperándose del COVID. ¿Cómo va la recuperación? ¿Va bien? ¿Piano a piano? Bueno, mi saludo a Castro Soteldo. Brincando por todo el país. Se le pegó el COVID-19, pero está fuerte, mire, está duro ahí. Ministro Lealtellería. Todo el equipo de trabajo de la gran misión Agro Venezuela. Ahí está el equipo completo. Compañeros, compañeras, bueno, ¿cuántas cosas hay que hacer? Hoy vamos a trabajar la idea, la propuesta de la línea del sistema Agropetro. Aquí lo tengo, documento de trabajo. El circuito de financiamiento Agropetro. Aquí está. Sobre el nacimiento del Agropetro, las propuestas fundamentales, el plan nacional de criptoactivos y la gran misión Agro Venezuela. La gran misión Agro Venezuela, que tiene como sexta línea, precisamente, la sexta línea de la gran misión Agro Venezuela, es el circuito financiero del Agropetro. Y muchas cosas van a ocurrir a partir de esta ley antibloqueo, precisamente, que crea las mejores condiciones para avanzar en todo el tema de los criptoactivos nacionales e internacionales. Ayer presenté la ley antibloqueo ante la Asamblea Nacional Constituyente, para crear las normativas legales de carácter institucional, las herramientas de gestión pública, para nosotros poder enfrentar esta guerra multiforme, brutal, criminal, de los Estados Unidos de Norteamérica, su gobierno supremacista contra Venezuela. Pero hoy la vicepresidenta tuvo un conjunto de reuniones. Me gustaría, vicepresidenta, que le informáramos en tiempo real al pueblo de Venezuela, a menos de 12 horas de la presentación de la ley, ¿cómo marcha el debate y la aprobación, el ritmo de la ley? Vicepresidenta, por favor. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, con el vicepresidente de Economía, tuvimos el primer encuentro con los constituyentes, la comisión designada el día de ayer, luego de su extraordinaria presentación de esta ley ante la ANC. Ya hoy tuvimos la presentación de la ley, explicamos sus principios fundamentales, la garantía de los derechos humanos, la generación de riquezas que se constituyan en bases materiales para la consolidación de nuestro sistema de inclusión, de igualdad y de justicia social. Igualmente, allí participó el procurador general de la República y el ministro del Poder Popular del Trabajo. Y luego, presidente, tuvimos la presentación ante el consejo de vicepresidente y el canciller de la República, explicándole exactamente en qué consiste la ley, mostrándole todos los principios internacionales, constitucionales, los mecanismos que tiene y goza la ley para la generación de recursos, para la protección de los derechos humanos, dónde va a estar destinado la protección de los trabajadores, la consolidación de sistemas complementarios de ingresos, la protección de las prestaciones sociales, la inamovilidad laboral. Son componentes de esta ley que va dirigida justamente a crear el bienestar para nuestro pueblo frente a delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Donald Trump. Y que sabemos, presidente, como usted lo dijo ayer, que esta es una situación que va a enfrentar Venezuela. Porque el imperio estadounidense lo que ha dicho es, si ustedes renuncian a sus principios existenciales, si ustedes traicionan la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar, si dejan de lado los principios del socialismo bolivariano, nosotros levantamos las sanciones. Así que para eso es la ley, para defender a nuestra Venezuela, a la Venezuela soberana, a la Venezuela independiente. Así que bueno, hoy frente al Consejo de Vicepresidente, le pedimos a cada uno de los ministros que se aboquen de forma inmediata a las tareas que le corresponde a cada cartera, de tal forma que una vez sea aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, demos ejecución inmediata y vigencia a la misma. Es muy importante, es muy importante el tema de la ley. Porque es una ley de carácter constitucional, tiene el rango mayor que pueda tener una ley en Venezuela, a partir de este tiempo histórico, rango constitucional. Es una ley que se articula total y absolutamente al modelo constitucional, al modelo constitucional, y lo adapta a las circunstancias históricas actuales. Es una adaptación para avanzar en el cumplimiento de los objetivos, de las metas y del modelo constitucional, en las circunstancias extremas de guerra total y absoluta, en el campo de la economía, del petróleo, de las finanzas, del comercio, de los servicios públicos y de la sociedad. Es una guerra total. Ellos están en guerra contra Venezuela. Una guerra de carácter criminal, inmoral. Como ayer lo expliqué, Venezuela tenía ingresos por producción y exportación de petróleo que llegaban a 56 mil millones de dólares, en el año 2013. Y en estos cinco o seis años, desde el decreto Obama, lo llevaron a menos de 400 millones de dólares. ¿Cómo pudo readaptarse la sociedad venezolana a estas condiciones extremas? Bueno, porque hemos sabido en cada coyuntura, cada tiempo, cada trimestre, cada semestre, de todos estos años, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, Tarek, hemos sabido crear instrumentos para defender el país, para defender su moneda, para defender el comercio, para buscar nuevos caminos, para trabajar y transitar nuevas alternativas, nuevas fórmulas en el comercio, en la producción, en los pagos. Pero sin lugar a dudas, han puesto a sufrir a nuestro pueblo. Por eso vamos a la ley antibloqueo como gran instrumento que va a permitir la adaptación a nuevas circunstancias para que el país produzca, para que el país comercie, para que el país cree riquezas, para que se distribuyan las riquezas, como se demostró en la década virtuosa, donde 800 mil millones de dólares que ingresaron, se distribuyeron de manera justa, humana, socialista, para la educación, para la salud, para la vivienda, para la infraestructura, para la cultura, para el deporte, para la vida de la sociedad. Presionante, más de 800 mil millones de dólares. Cuando el petróleo estaba a 100 y no había circunstancias de guerra, de persecución, porque yo le decía hoy, tuve una conversación con la doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hablamos casi 40 minutos, creo yo, entre 30 y 40 minutos. Ahí estaba en la videoconferencia la doctora Michelle Bachelet, el embajador nuestro en Ginebra, Jorge Valero, la luz de la diplomacia bolivariana, Jorge Valero, el canciller de la República, compañero Jorge Arriaza, profesor Jorge Arriaza, y yo. Intercambiamos diversos criterios, opiniones, y sobre todo el tema de las mal llamadas sanciones, de la agresión contra Venezuela, y las posiciones que ha asumido el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la alta comisionada Michelle Bachelet, pidiendo que se suspendan todas estas sanciones y medidas coercitivas contra Venezuela. Y digo yo, se suspendan porque violan los derechos humanos, y hacen sufrir al pueblo. El Papa Francisco también lo pidió esta semana que pasó. Estuve conversando con la doctora Michelle Bachelet porque el funcionamiento de sus delegados en Venezuela funciona bastante bien, valga la redundancia, la presencia de sus delegados, ha mejorado la coordinación, el diálogo, tengo que decirlo, con la oficina de la alta comisionada y del antiguo alto comisionado, Venezuela ha tenido grandes diferencias. Nosotros estamos acercando posiciones, aclarando situaciones, y como le dije, le envié el informe de la verdad de Venezuela contra la infamia. se lo hemos enviado a todos los organismos internacionales, a todos los gobiernos. Todos los gobiernos lo tienen ya en sus manos. Y la verdad de Venezuela contra la infamia es contundente. Ella ya lo tiene, y quedamos de acuerdo en mejorar nuestro diálogo, nuestras conversaciones permanentes y nuestra coordinación. y ampliar la presencia de la oficina de la alta comisionada en Venezuela para seguir trabajando. Los más interesados en medio de este ataque, esta agresión brutal diaria, permanente del imperialismo, en medio de los llamados a violencia y de guarimba que sufrimos en el 2014, 2017, y que pretenden retomarse cada cierto tiempo. está hablando la oposición del octubre rojo, la derecha extremista habla octubre rojo, será rojo rojito de revolucionario y de paz, porque Venezuela lo que quiere es paz, la familia venezolana lo que quiere es paz. Yo le decía a la alta comisionada, Venezuela está sometido a planes locos. Tengo que decirlo, ayer vi, ustedes vieron el debate Trump-Biden, Biden-Trump, yo lo vi, lo vi porque tenía un pequeño error, yo creía que ayer empezaba el final de la NBA y no, Pedro Carreño me mintió, no empezó, empieza hoy a las 9 de la noche, Ángeles Leicher versus Miami Heat, 9 de la noche, no me lo pierdo, disfrutar, bueno, el mejor basque del mundo, basque extraterrestre, el basquetbol de la NBA. Ahora, vi el debate, verdaderamente un caos, un bochorno, ahí no hubo ideas, propuestas, los temas que le interesan al pueblo de Estados Unidos, el futuro, hoy no se habló del futuro del pueblo de Estados Unidos, hay una pelea de insultos, de grosería, la decadencia de la política imperial, ahí está, la pueden ver ustedes con sus propios ojos, no importa que sea de izquierda, de derecha, de centro, o no sea nada, usted mide con sus ojos el bochorno y la decadencia de la política imperial. Ahora van el 15 de octubre, el día del cumpleaños de Silvia, van para Miami, al debate Biden-Trump, Biden-Trump, como es el cumpleaños de Silvia y me han invitado a participar del debate, Silvia y yo nos vamos para Miami a ver el debate en vivo y a bailar en la calle 8 y celebrar el cumpleaños de Silvia Flores en la calle 8 de Miami, ay papá, espérenme allá, ¿qué dice Silvia? ¿aprobado? ¡aprobado! Vamos para el debate, Silvia y yo, preparen todo, pues, tengan la seguridad, Freddy Ñañez, Alfred Nazaret, de nombre bíblico, Alfred Nazaret, Ñañez, ministro de comunicación, ten la seguridad, querido compañero, que el tema del debate antes, durante y después del debate del 15 de octubre será Venezuela, 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 Venezuela y Venezuela que es la obsesión imperial y mientras ellos andan con su obsesión imperial, Venezuela, 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 nosotros vamos con la ley antibloqueo, porque vamos a mejorar, yo quiero un impulso especial octubre, noviembre, diciembre, de mejoría de la economía, de las finanzas, del comercio, de mejoría de la vida de los venezolanos en todos los sentidos, del ingreso de los venezolanos, reartillería, de mejoría, de los CLAP, ministro de alimentación, en cantidad y en calidad, de mejoría del plan de proteínas animal, en cantidad de calidad, de mejoría del plan de diciembre, del pernil y muchas otras cosas más, quiero, ya que empieza el cuarto trimestre, ya que vienen los últimos tres meses de este año, mañana, octubre, noviembre, diciembre, que sean tres meses de mejoría, de remontada económica y arrancamos ayer con la ley antibloqueo, con la ley antibloqueo, también tengo que decir, compatriotas que me escuchan, quiero decirlo tempranito, empezandito, me ha informado y ha aprobado el plan para la nueva regularización del suministro de gasolina en el país, ya Venezuela está produciendo todo lo que necesita para el consumo interno, se han levantado ya dos refinerías, a pesar del ataque brutal, las conspiraciones, ay, si les dijéramos todas las cosas, nosotros aplicamos la máxima de José Martí, el apóstol de la libertad de América Latina y el Caribe, el apóstol cubano, que decía, en silencio ha tenido que ser, en silencio ha tenido que ser la recuperación productiva, y va bien, va muy bien, bastante bien, porque Venezuela tiene que producir todo lo que consume en hidrocarburos, en energía, todo, 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 ya lo estamos produciendo, y además está llegando del exterior como ustedes han podido ver lo que compramos para el mes de octubre y estamos haciendo compras para los meses sucesivos, a pesar de que el gobierno gringo ha apoyado y auspiciado por Guaidó, la rata pelúa de Guaidó, o el perdón de la rata, confiscó tres barcos con tres millones de barriles de gasolina, que era la gasolina para el mes de septiembre, mientras terminábamos remontar la recuperación de las refinerías nacionales para llegar al punto que hemos llegado ahora de producir lo que necesitamos, se llevaron los barcos por propuesta de la rata pelúa, se llevaron los barcos, ¿eh? confiscaron, se robaron la gasolina y la vendieron en el mercado, ¿quién se agarró esos reales? ¿quién se agarró esos reales? ¿qué reales lo pagamos nosotros a nombre del Estado, del gobierno y del pueblo? ¡ping, ping, ping, ping! Bueno, anuncio, vamos a una remontada de 30 días, del 5 de octubre al 5 de noviembre, el lunes 5 de octubre, que empiezan los 7 días de flexibilización, comenzará entonces el sistema de placas del último número de la placa para el día del abastecimiento, para regularizar bien y rápido, se comenzará el sistema de regularización, ya mañana el vicepresidente y ministro Tarek con su equipo de trabajo informará el plan que va del 5 de octubre al 5 de noviembre, ¿no? estoy muy optimista, porque ya debemos regularizar en esta segunda remontada y estabilizar, agradezco la conciencia, la paciencia, la colaboración de los venezolanos y las venezolanas en esta etapa donde hemos pasado una vez más una prueba de manera exitosa y victoriosa, por la conciencia, la gente sabe quién le robó la gasolina a los venezolanos y fue la rata pelúa, la gente lo sabe y la gente sabe que son los trabajadores de PDVSA, de las refinerías que están allí haciendo de tripas corazón, nosotros comprando allí en el mundo como se pueda, comprando los repuestos, trayéndolos y los hemos traído todos y los que no hemos podido traer en los talleres de PDVSA se han creado los repuestos para la recuperación tecnológica con una ingeniería reversa que nos ha permitido esta vieja refinería con tecnología estadounidense y europea recuperarla, muchas de estas cosas en silencio han tenido que ser y en silencio tendrán que ser muchas de estas cosas y sabemos el espíritu y el amor de los trabajadores y las trabajadoras petroleras a ellos les pido un aplauso a todos los trabajadores aquí presentes a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA de la refinería a avanzar avanzar y vencer bueno algunas de las cosas que quería yo comentar correcto en este día del agropetro el agropetro vamos a escuchar precisamente en la activación de la línea 6 del vértice 6 de la gran misión agrovenezuela vamos a escuchar a Castro Soteldo el arquitecto de las nueve vértices de la gran misión agrovenezuela te puedes quitar el tapabocas porque tú estás solo en tu casa ¿cómo sigue? háblame de tu salud primero compañero cultivando patria adelante bueno bastante bien gracias a Dios aquí en este micro despacho aplicado para el trabajo siguiendo los protocolos correspondientes de salud y bueno trabajando sin descanso en pleno contacto con el compañero Yoseli la compañera vicepresidenta con todo el equipo y avanzando avanzando yo creo que estas son pruebas que tenemos que aprobar y pasar y salir victoriosos pero quería destacar que lo que comentaba hace rato no es novedoso en el caso de los Estados Unidos el matar de hambre a los pueblos ha sido una tradición de los gobiernos norteamericanos y lo hicieron contra su propio pueblo contra los aborígenes que ocupaban el oeste de Estados Unidos en el siglo 19 y lo fueron matando de hambre matando sus manadas de rebaños de búfalos que tenían allí y así fueron ocupando los territorios eso lo han hecho históricamente y creo que lo que Venezuela ha mostrado ante el mundo y esta es una de esas demostraciones de resistencia conciencia paciencia y mucha moral son las armas más poderosas para para batallar contra un enemigo tan poderoso y el petro es una de esas respuestas esa respuesta que muchos quizás todavía no creen en ella muchos todavía dudan de su presencia dudan de su existencia porque así como usted lo ha dicho calladito y poco a poco en silencio se ha construido una robusta plataforma tecnológica que no solo es robusta por los hierros que tiene sino por la configuración interna que tiene por su software por su contenido por su programación eso en primer lugar y en segundo lugar la enorme estructura política y técnica que tiene de usabilidad de operación que tiene el petro construida y yo creo que con estos dos elementos bien importantes de la robustez tecnológica y la robustez política y de maniobrabilidad que tiene este instrumento por supuesto seríamos muy ilusos nosotros si creyéramos que el enemigo no lo va a atacar y por esas razones es que con mucha paciencia y con mucha calma hemos tratado de avanzar en esta dirección y hemos propuesto este vértice un vértice que va caminando de manera clandestina prácticamente pero que ya tiene resultados importantes ya en esta semana estamos nosotros depositando a través de AgroSur en la tesorería de criptomoneda de Venezuela 80 mil petro que hemos recibido en pago por los productores de la agroindustria que en el ciclo de lluvia que acaba de terminar y el año pasado tenían deudas con nosotros y de esa manera hemos venido construyendo una especie de circuito entre el ministerio de alimentación la banca pública y privada AgroSur Agropatria y las empresas del ministerio para que empiece a moverse de manera progresiva esta criptomoneda así que en esta semana formalizamos la entrega de esos 80 mil petros como una parte ¿por qué la entregamos allí? bueno porque es parte de los pagos de los ingresos que AgroSur tiene en criptoactivos a el tesoro nacional y no olvidemos que la tesorería de criptoactivos es parte del tesoro nacional también y de esa manera pues nosotros cumplimos con nuestro compromiso y esperamos que se activen ya los circuitos que junto al compañero Elloseli Ramírez junto al compañero Antonio Morales de la Suevan junto al compañero Calixto Ortega del Banco Central la compañera vicepresidente del equipo financiero hemos venido trabajando de manera muy meticulosa muy detallada de forma tal que no colidan los dos sistemas el sistema de dinero fiduciario y el sistema de las criptomonedas y vamos a crear una armonía una armonía entre estos dos sistemas operando de manera simultánea y este es un ejemplo que quizás podrá ser seguido en el mundo porque el Petro y su plataforma como tal no solo son referentes para el país el concepto de esta criptomoneda el concepto de esta criptodivisa que nos va a permitir una visión distinta de las finanzas nacionales e internacionales así que ese proceso de armonización le hemos venido llevando ahí de manera bastante técnica bastante profesional y sobre todo con mucha madurez política así que presidente yo de verdad estaba bastante contento por el lanzamiento de este día de nuestro querido Agropetro y bueno aquí trabajando sin descanso nosotros no le tenemos miedo al viento porque eso nos ayuda a que la plaga se aleje como dicen allá en el llano y desde este pequeño mini despacho que tenemos aquí aislado y no contaminado pues seguimos tratando de aportar al avance de la cosecha tenemos extraordinaria noticia en materia de rendimiento de la cosecha de la semilla nacional especialmente en arroz con las nuevas variedades que lanzamos y bueno y en el maíz vamos avanzando también con resultados bastante interesantes un gran abrazo y mi cariño para todos los compañeros ministros y para todo nuestro pueblo que siempre está pendiente del trabajo que venimos realizando muchas gracias perfecto cuídate toma mucho líquido tienes que descansar el descanso importante para la recuperación tómate las goticas del antiviral milagroso que Venezuela ha creado tómate las goticas cuando uno tiene tú estás sin síntomas te la tienes que tomar 10 goticas debajo del paladar cada 4 horas cuando ses con síntomas cada 3 horas del antiviral que está en prueba 3 clínica ya y en prueba molecular y está dando resultados maravillosos un antiviral absolutamente natural mente venezolana ciencia venezolana ve tomándotela son 10 días hay sobre seguro la ozonoterapia la ha seguido haciendo ¿verdad? la ozonoterapia bueno perfecto y todos los tratamientos el tratamiento integral que le damos gratuito a todos los venezolanos desde un ministro hasta un habitante de cualquier pueblo barriada del país tiene su tratamiento garantizado único país del mundo bueno junto a Cuba claro junto a nuestros hermanos de Nicaragua del Caribe así como el ministro obtiene esos tratamientos los obtiene por ser ciudadano venezolano y allí va nosotros salvando vidas y combatiendo en medio de la pandemia atendiendo todos los temas como siempre lo digo con las dos manos con una mano vamos atendiendo la pandemia a diario al pelo mosca completando todos los tratamientos para los próximos días tengo muy buenas noticias pero esperemos que suceda las cosas porque en silencio ha tenido que ser tendremos muy buenas noticias para seguir completando los tratamientos ayer llegaron equipos médicos pruebas PCR máquinas de ventilación de todo llegó de China Dios mío todo lo que llegó ayer impresionante medicinas todo de China para completar para reforzar para mejorar de China de China la República Popular China que está ayudando a 160 países del mundo con todo sus equipos por eso Pompeo viene y lo agrede a China y dice que hay que hacer una coalición mundial contra China porque China entonces enarbola su derecho a la cooperación a la solidaridad al apoyo de los pueblos China es una gran potencia mundial la gran potencia del siglo XXI pero no es una potencia imperialista colonialista neocolonialista es una potencia de solidaridad de cooperación de apoyo de desarrollo es la potencia que el mundo necesita más o menos como lo que soñó Bolívar y soñó nuestro comandante Chávez que surjan grandes potencias pero que sean articuladoras de un mundo de paz de cooperación de ayuda mutua esa es la verdad la verdad verdadito bueno vamos a una primera prueba sobre este agropetro estamos en la línea número 6 Castro Sotelo vámonos para que ustedes vean el financiamiento yo le di una tarea a Robert Zapoleo líder de la juventud socialista venezolana para llegar hasta un millón de hectáreas sembradas con la juventud con pura juventud ellos están avanzando en esa meta una meta dura que yo agarre a Robert y le diga Robert tú todo tu equipo el estado mayor de la juventud y toda la juventud a sembrar y ellos me dijeron entendido vamos a sembrar y se han movido en el mundo entero vamos a dejar que Robert Salocuente que la juventud cuente su verdad cuento con la juventud cuente la verdad a la juventud adelante saludarlo presidente en nombre de nuestra juventud esa juventud que se crece en las adversidades que a pesar del bloqueo no la detienen nadie que quiere producir y estamos dando hoy inicio a una nueva etapa del plan excepcional de producción de nuestro partido y de la juventud con la entrega de semillas y de insumos a nuestros productores y campesinos del estado Falcón acá debemos recordar que nuestro plan excepcional de producción contempla la siembra de un millón de hectáreas en los rubros de maíz de soya de sorgo y de girasol que nos estamos planteando un nuevo modelo de gestión económico productivo en alianza con compañeros en el mundo que creen en usted presidente que creen en nuestro partido y que creen en la juventud y desde el seguimiento y control con nuestra fuerza productiva del partido en el territorio que nos va a permitir el seguimiento que nos va a permitir el levantamiento de información para la atención de los problemas y la resolución de ellos y es importante también decirle presidente en el marco de esta actividad productiva que muchos de estos insumos y semillas que hoy nosotros le vamos a entregar a nuestros productores forman parte de un ecosistema que se hizo desde la juventud en alianza con la Zunacrip el mundo y nuestros aliados en el mundo creen en el petro presidente el nuevo modelo si existe y queremos pedirle también que para reforzar nuestro plan excepcional de producción podamos desde la juventud en articulación con nuestro sistema patria poder seguir fomentando el seguimiento y llegarle a cada una de las personas en cada uno de los rincones de nuestro país para que nuestro plan llegue para que la gente sepa del plan excepcional para que la semilla y el insumo corresponda a cada uno de nuestros productores y sobre todo a los presidentes para que se cumpla la tarea que usted nos ha dado a la juventud la lucha contra la corrupción contra la ineficiencia contra la burocracia y contra la indolencia nos planteamos un nuevo modelo presidente nos dio usted una orientación y la juventud está desplegada en los 24 estados del país llevando el mensaje de la garantía de la soberanía alimentaria en nuestro país producir es vencer y nosotros venceremos quiero darle la palabra a una compañera productora de la zona que le va a hablar en nombre de nuestros productores pero también no solo del estado falcón sino del país esa gente comprometida la gente aguerrida que cree presidente a pesar del bloqueo y las amenazas salvajes dirigidas a desestabilizarnos en lo económico en lo moral y en lo social aquí está la compañera Ángela mujer aguerrida mujer venezolana que es garantía de la continuidad de nuestra revolución desde la siembra buenas tardes un saludo presidente en nombre de todos los productores de acá del cebollal del estado falcón agradecida estamos primeramente con dios y con usted y nuestra candidata robexa al gobernador víctor clar al alcalde pablo pito acosta por confiar nuevamente en nosotros los productores que vamos a salir adelante vamos a llevar el alimento a nuestros pueblos con esta producción de maíz que viene a fortalecer al plan siembra que inició el 18 de junio aquí en el municipio Miranda con todos estos productores para dar nuevamente el fortalecimiento para la siembra de maíz aquí en nuestro estado gracias señora Ángela bueno presidente salimos la juventud salió hablarle al mundo y la alegría que le transmitimos y que le traemos a usted y al pueblo venezolano es que a pesar de estas adversidades el mundo cree en Venezuela presidente adelante bueno todo esto se ha pagado con el petro Tarek Joselit conversadito pues préstame el teléfono aquí el teléfono el micrófono toma Tarek conversadito yo quiero que le expliquemos al país como la superintendencia de ZonaCrit bueno va combinando el financiamiento en petro y el movimiento en distintas criptoactivos que nos permite el acceso a la divisa necesaria divisa para pagar cosechas para pagar semillas para mover todo el motor productivo de la agro Venezuela Tarek conversadito Joselit conversadito adelante presidente brevemente usted sabe que uno de los instrumentos creados por en la agenda económica bolivariana es la cartera productiva agrícola usted creó ese instrumento que nos va a permitir o que nos ha permitido acompañar a todo el sector productivo en el campo agrícola para ello hay dos instituciones fundamentales el banco agrícola también creado en revolución y agrosur también creada por el gobierno bolivariano el banco agrícola financia la producción la siembra la producción la compra de semillas insumos etcétera y agrosur comercializa esos insumos vende a los campesinos recibiéndoles criptomonedas criptoactivos y también compra las cosechas que producen estos hermanos campesinos ahí está un circuito virtuoso financiamos a través del banco agrícola con la cartera única productiva una cesta de cripto no es solamente el petro una cesta de criptoactivos correcto donde evidentemente toma protagonismo el petro y agrosur luego con esos criptos los campesinos el sector productivo nacional se dirige agrosur compra los insumos paga con petros o con criptos luego agrosur también compra a los campesinos las cosechas con cripto y generamos un circuito virtuoso no convencional y que además nos permite desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento para impulsar la actividad productiva es algo genial fantástico así habla Trump Trump el mismo habla bien Trump dice porque la gente dice que he hecho una gestión fantástica genial pero esto si es genial esto si es fantástico es la articulación de lo nuevo y esto va en la esencia del planteamiento de la ley antibloqueo es la esencia la renovación el cambio la adaptación las nuevas tecnologías Venezuela abierta al mundo abierta al mundo y articulada con el mundo no no nos podrán bloquear nos atacarán nos perseguirán nos harán daño a la Venezuela que existía esa Venezuela que existía vicepresidenta esa Venezuela que existía allí bueno fue diagnosticada y ha sido atacada masivamente por las armas del imperio ahora está surgiendo una nueva Venezuela que debe surgir con la fortaleza de la tecnología para los nuevos tiempos y que sea invulnerable intocable por el imperio norteamericano ¿me están entendiendo? vamos a una revolución dentro de la revolución para adaptar las políticas la capacidad de gestión las instituciones y la economía a la situación de guerra total del imperialismo y levantar a Venezuela como se va a levantar con su riqueza y con la distribución justa de su riqueza a eso vamos mosca y pendiente todo el mundo si presidente finalmente lo acompaño en este comentario último suyo la ley antibloqueo presidente reafirma la vía venezolana al socialismo porque no es un cambio de modelo es proteger el modelo proteger la distribución de riqueza empoderar a los sectores productivos empoderar a la clase trabajadora a los campesinos a los comuneros para que generen riquezas frente a lo que hemos denominado las agresiones imperialistas que pretenden precisamente socavar nuestro modelo de justicia social para tratar de abrirle de nuevo restituir la alerta que nos hizo el comandante Hugo Chávez en el 2012 el 8 de diciembre los factores que pretenden restituir el capitalismo el neoliberalismo pero no podrán presidente la ley antibloqueo llegó para proteger proteger el modelo social de derecho y de justicia y avanzar en esa línea seguimos conversaditos ahora con el superintendente pero tenemos un pase al presidente del banco de Venezuela José Javier Morales él está con Edgar Caravaggio gerente general de agropatria está en la sede del banco de Venezuela aquí en el centro de Caracas en la parroquia catedral y allí ellos están entregando los equipos de biopago para la compra de insumos agrícolas en Petro interesantísimo es un nuevo mundo es un nuevo mundo que nos exige estudiar conocer adaptarnos para impulsarlo un nuevo mundo nace de la mano de la ley antibloqueo para garantizar los derechos constitucionales con nuevas fórmulas para distribuir riqueza ¿qué es lo primero que hay que hacer? generarla construirla para distribuir la riqueza que nuestro país debe tener recuperar y construir está bien nos hicieron daño nos robaron 30 mil millones por allá han impedido que ingrese 68 mil millones de dólares por otro lado nos robaron cíticos lo recuperaremos lo recuperaremos pero mientras lo recuperamos creemos riqueza echemos para adelante yo llamo a Venezuela a que todos echemos para adelante para una mejoría general de la vida entre todos es posible adelante presidente del banco de Venezuela vamos a ver estas máquinas de biopago adelante muy buenas tardes nos encontramos acá en la sede del banco de Venezuela la oficina 501 de la ciudad capital acá estamos en compañía de Edgar Carvalo gerente general de agropatria hoy estamos dando cumplimiento a una instrucción que usted nos diera hace ya algún tiempo de transformar al banco de Venezuela en el banco del petro cumpliendo la instrucción banco de Venezuela en alianza con la sunacrib y con la plataforma patria hemos hecho los desarrollos necesarios en nuestra fábrica de software para que todos los clientes de nuestro banco puedan hacer operaciones en petro en nuestra banca electrónica es así presidente como a partir del día de hoy a través de BDD en línea empresa y BDD en línea persona todos los clientes tanto naturales como jurídicos podrán hacer compra de petro en nuestra banca en línea también queremos informar presidente que a partir del próximo lunes todas las oficinas el 100% de las taquillas del banco de Venezuela estarán habilitadas para la venta de petro en su terminal financiero en el 100% de la agencia a nivel nacional esto es bien importante destacarlo porque de manera muy rápida segura y sencilla los clientes del banco podrán adquirir petro en todas las agencias de nuestras sucursales a nivel nacional para hacer transacciones y el pago de servicios también presidente queremos informar de una alianza una alianza bien importante que estamos estableciendo con el ministerio de agricultura y tierra para que todas las tiendas que venden insumos directos a los productores como agrohueica insay biodelta y agropatria puedan a través de los terminales biopagos hacer la venta de insumos de manera directa a los productores podemos trasladarnos hasta acá donde podemos ver esta primera entrega de 50 dispositivos biopagos que serán instalados que serán instalados en todas las tiendas de agropatria insaya biodelta y agrohueica para que los productores puedan hacer sus compras bien sean petro o en bolívares también destaca presidente que esta alianza va a permitir que los pequeños y medianos productores puedan recibir a través de la plataforma patria subsidios puedan recibir bonos especiales y por supuesto financiamiento a través del agropetro para la compra directa de insumos en todas las tiendas solo con su huella dactilar vamos a dar la palabra a Edgar Carvallo para que explique la importancia de esta alianza entre el banco de Venezuela y el ministerio en apoyo a la producción nacional gracias saludo presidente bueno es importante destacar presidente que en el marco del relanzamiento de la gran misión agrovenezuela estamos aquí cumpliendo sus instrucciones generando el proceso del circuito virtuoso del petro aquí están las instituciones el banco de Venezuela el ministerio de agricultura la superintendencia nacional de criptoactivos generando las condiciones para que nuestros campesinos campesinas productores productoras pescadores pescadoras y agrourbanos puedan a través de estos dispositivos de biopago hacer sus operaciones en petro orientación dada por usted y enmarcado en el vértice número 6 de esta gran misión agrovenezuela el circuito financiero el agropetro presidente no nos queda más que decirle que estamos trabajando en función de que nuestros productores y nuestras productoras consoliden un sistema financiero que les permita seguir avanzando en la producción nacional saludos presidente producir es vencer y estamos venciendo vencer y estamos venciendo nuevas soluciones nuevas alternativas nuevas opciones todos los días tenemos los equipos pensando pensando diseñando y activando todos los días importante que ya tenemos nuestra gran misión agrovenezuela totalmente reconstruida retomada relanzada y aquí estamos en la línea 6 el financiamiento el financiamiento y el sistema agropetro que acepta todas las calidades de criptomonedas y de monedas todas todas las acepta todos 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 que venga todo yo quisiera que el doctor Jocelyt Ramírez superintendente de criptoactivos y actividades conexas venezolanas actividades conexas que tienen que ver con la alta tecnología las monedas la economía el financiamiento también aporte la visión estructural integral de lo que estamos haciendo en este caso específico para impulsar la Venezuela potencia en el campo en la producción de alimentos por favor doctor Jocelyt conversadito bueno muchas gracias presidente en efecto tomando sus palabras muchas cosas en silencio han tenido que ser y tomando esas consideraciones yo creo que es un momento muy oportuno el día de hoy porque el agropetro concentra la conjugación de muchísimos actores y muchísimas cosas que inician no es un producto final sino por el contrario es un punto de partida la línea este vértice 6 de la gran misión agrovenezuela tiene tres líneas fundamentales de acción en este caso el tema del financiamiento y el espacio económico como lo hemos denominado donde el petro juega un papel importante y fundamental la creación de distintos instrumentos financieros como las bolsas agrícolas la cartera única productiva el fondo de desarrollo agroalimentario se conjugan con una segunda línea de acción muy importante y trascendental para lo que te acaba de decir en los próximos meses venideros que es la dimensión tecnológica muchos compañeros han visto el petro aislado han visto el petro sencillamente a lo lejano si lo podemos decir pero la dimensión tecnológica es lo que nos da la posibilidad de conectarnos con los distintos sistemas es por ello que este este producto del agropetro comprende la construcción de los distintos ecosistemas para revelar en este caso la construcción de la economía real economías descentralizadas economías puntuales que necesitan productos tecnológicos financieros así es como nosotros a través de la tecnología hemos conjugado distintos sistemas es el caso de la conjugación o la triada que hemos construido con la plataforma patria con más de 20 millones de usuarios el banco de venezuela como usted lo acaba de ver aprovechando toda su capilaridad a nivel nacional en donde a partir de hoy todas las agencias del banco de venezuela se convierten en una agencia del petro en este caso para atender y para tratar de diversificar todos los muy importante esto que acaba de anunciar el doctor José Litt Ramirez superintendente de criptoactivos y actividades con exas venezolanas el banco de venezuela tiene que ser el gran banco del petro del manejo de las criptomonedas y de la facilitación del manejo de las divisas convertibles en el país tome nota vicepresidenta ministra de finanzas tome nota usted es jefe ahora de la finanza tome nota doctor Tarek El Aysami jefe de la economía y tome nota presidente del banco de venezuela presidente de los bancos nosotros debemos tener al banco de venezuela como el gran eje del sistema petro de todas las criptomonedas del país y de todo el manejo de las divisas convertibles que están en las calles hay un cálculo que dice que el 85% 80-85% de las actividades comerciales en las calles se está haciendo en este momento en divisas convertibles en dólares en euros etcétera es un informe que yo tuve acceso un dato allí como dice José Vicente Rangel un dato tips al cierre ah Tarek dato tips al cierre José Vicente casi el 85% de las actividades comerciales abajo se están haciendo en dólares en euros en divisas y ese es un dinero que se está moviendo bueno el banco de venezuela que lo capte que le dé beneficios para eso es la ley antibloqueo para facilitar la flexibilización de todas las formas de economía que están surgiendo y esto que acaba de decir el doctor Jocely forma parte de un elemento central para que todos sepan que asistiendo al banco de venezuela y al sistema de banca pública tienen todas las facilidades del mundo para el manejo de las criptomonedas de los criptoactivos de las divisas y de todas las formas de pago de inversión de ahorro a vidas y por haber que más tiene Comerciadito sigue continúa bueno bueno si presidente en efecto esto es una maravilla que nos ha facilitado el desarrollo tecnológico en este caso y la infraestructura tecnológica que hemos desarrollado casualmente mañana se cumplen dos años dos años que hemos colocado en funcionamiento nuestra plataforma blockchain y que nos ha dado la oportunidad de conectarnos con las distintas plataformas el banco de venezuela es una de ellas la plataforma patria es una de ellas y es por ello que nosotros tenemos que ver a partir de este momento la construcción de los distintos ecosistemas sistemas multifactoriales que necesitan una atención personalizada en un tratamiento exclusivo desde el punto de vista económico para traducir la economía real y la economía necesaria de cada uno de esos ámbitos a desarrollar presidente correcto correcto la juventud doctor Yoselit muchacho joven es una de las víctimas de la persecución del imperio pusieron precio a su cabeza 5 millones 5 millones de dólares tipo cowboy una persecución tipo cowboy una persecución tipo mafia que es lo que hacen hoy lo hicieron con el mayor general Mota Domínguez toda mi solidaridad a Mota Domínguez y a su familia ellos creen que nos asustan cada vez que hacer algo así enervan despiertan en nosotros el espíritu de Bolívar de Huaycaipuro y lo que nos dan ganas es salir con una lanza a la calle a combatir al imperialismo norteamericano con la fuerza del gran Huaycaipuro así es de sencillo joven que lo que hace es trabajar para que haya dinero riqueza para que se mueva la economía venezolana para proteger a los trabajadores para hacer mil cosas entonces viene y lo persiguen creyendo que se iba a asustar y no iba a seguir en su labor de construir el petro de construir el sistema de criptoactivos y criptomonedas en Venezuela aquí está siempre consecuente vámonos directo al estado Huarico allá está en la base aérea libertador parroquia Santa Cruz allá mi saludo a todos los pilotos y a todo el personal de la aviación militar bolivariano allá en la base aérea libertadora allá está nuestro gobernador este joven líder del Huarico y del llano venezolano José Vázquez está con Richard González vicepresidente de comercialización de Agro Sur Luis López productor agropecuario y van a hacer una entrega de maquinaria con sus propios ojos mírenlo una entrega de maquinaria a productores adquiridas con Petro Nahuara adquiridas con Petro si se puede Venezuela si se puede Venezuela lo que vamos es pa'lante y vamos a remontar tanta agresión tanta maldad y tanta perversidad de estas ratas peluas lo vamos a remontar y los vamos a derrotar adelante José Vázquez gracias presidente por el contacto estamos desde Palo Negro acá en el estado Aragua y hoy hemos venido nosotros los huariqueños y en nombre de todo el pueblo del huarico a recibir el financiamiento de maquinaria en Petro así asumiendo el compromiso de seguir nosotros avanzando y venciendo las complejidades hoy estamos aquí entonces recibiendo todas estas maquinarias para nuestros productores y productoras productores del huarico pequeños medianos y grandes productores que han asumido el compromiso unidos todas las fuerzas productivas para seguir venciendo esta maquinaria presidente es en financiamiento en Petro son tractores cosechadoras que irán ahora en los próximos días a cosechar todo el proceso de siembra que hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Cultura y Tierra a nuestro ministro Castro Soteldo nuevamente agradeciéndole todo el empeño para seguir nosotros avanzando pero yo quiero que nuestro vicepresidente de comercialización de AgroSur también nos amplíe la información que a nivel nacional se está entregando Richard muchas gracias gobernador estamos haciendo entregados de unos tractores de gran capacidad de 200 HP que tienen un costo de 936 Petro hemos venido entregando a nivel nacional alrededor de 100 tractores adicionalmente tenemos 50 cosechadoras que van a tener un precio aproximado de 1022 Petro que también van a entregarse a nivel nacional tenemos unos tractores de pequeña escala 50 HP que tienen un costo menor todo esto señor presidente va a ser financiado a los productores durante un año que pueden pagarlo con criptomonedas específicamente con el Petro muchas gracias señor presidente gobernador bueno específicamente presidente esta maquinaria que va desde aquí a manos de los productores y productoras del cuárico y allá en el municipio Miranda la asociación de productores específicamente con la siembra de arroz que hemos alcanzado más de 22 mil hectáreas hoy estará recibiendo esta maquinaria las cosechadoras y los tractores pero yo quiero que en uno de los productores el compañero Luis López productor agropecuario también nos dé su comentario la importancia de este financiamiento en Petro que hoy están recibiendo nuestros productores gracias presidente Nicolás Maduro y ministro Castro Sotelo por esta gloriosa oportunidad nosotros los productores del municipio Miranda un municipio fuerte en la producción de cereal arroz gracias a Dios contamos con el con el sistema de riego río huárico y quiero que sepa presidente que hoy en día estamos sumamente agradecidos seguimos en batalla con todas las adversidades que hemos tenido en el tema de todos los bloqueos financieros que nos ha afectado a nivel nacional a todos los productores hoy aquí gracias al gobernador del estado huárico José Vázquez al apoyo del directo con nosotros los productores con Agro Sur estamos recibiendo estas maquinarias con toda la facilidad de pago en un año un año que podemos obtener dos ciclos de cosecha para la siembra como tal y podemos sacar adelante toda nuestra producción del cual va con beneficio final al pueblo gracias presidente gracias ministro Castro Soteldo bueno presidente esta maquinaria como lo dice nuestro productor con todos los esfuerzos se va a incorporar ya en los próximos días a todo el proceso de cosecha hemos alcanzado más de 216 mil hectáreas entre maíz blanco maíz amarillo arroz sorgo y soya que a través del esfuerzo de todos estos productores serán cosechados a pesar de las complejidades a pesar de las dificultades de los bloqueos presidente aquí estamos los productores y productoras del campo produciendo por nuestro país producir es vencer y estamos venciendo gracias presidente por su apoyo adelante gracias guarico 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 Venezuela trabajando unidos con buena fe con buena voluntad y buenos planes si se puede yo le hago un llamado a todos los productores del país empresarios pequeñitos pequeños medianos grandes grandotes a todos a unirnos en el trabajo en la producción en la solución de problemas a apoyar la ley antibloqueo y a incorporarse los mecanismos novedosos que surgen de la ley antibloqueo para garantizar esta constitución en todos sus planos necesitamos dar una demostración de capacidad de resistencia pero más allá de la resistencia de creación para avanzar para construir el futuro para renovar los mecanismos y las fórmulas de trabajo para renovar la esperanza para garantizar el futuro a los venezolanos y a las venezolanas como decía este productor todas las dificultades que le han creado a los productores fíjense les voy a mostrar ya para cerrar esta jornada de trabajo los resultados de la encuesta del sistema patria esta máquina ¿verdad? que digo esta cámara aquí está en este corte que se hizo hoy 30 en la tarde habían respondido a la encuesta 8 millones 232 mil 695 ciudadanos y ciudadanas el 56% mujer la mujer siempre en la vanguardia 44% hombre aquí está las mujeres respondiendo en el sistema patria ¿ah tú la tienes allí? ah perfecto está la encuesta que dice en tu opinión las sanciones aplicadas por Estados Unidos desde 2015 contra Venezuela violan el derecho internacional y la soberanía de Venezuela 90.8% de los venezolanos opinan que violan el derecho internacional son necesarias ilícitas 9.2% una encuesta una medición gigantesca de más de 8 millones 200 mil muestras ¿crees que las denominadas sanciones de Estados Unidos y presentan tres opciones estas opciones múltiples de múltiples respuestas ¿crees que las denominadas sanciones de Estados Unidos han perjudicado a la economía y la calidad de vida en el país? no han tenido efecto alguno ni positivo ni negativo han beneficiado a la economía y la calidad de vida del pueblo venezolano 80 esta no es 84.1% dice que han perjudicado la economía y la calidad de vida en el país 84.1% el 12.7% dice que no han tenido efecto alguno ni negativo ni positivo y el 3.2% de los que responden el 3.2 dice que han beneficiado a la economía las sanciones bueno en la viña del señor ¿cómo es que dice el dicho? de todo hay en la viña del señor sobre la pregunta dice sobre las sanciones de Estados Unidos tu opinión es dos puntos que deben ser desmontadas y eliminadas 91.8% consenso total en el país 91.8% que deben ser mantenidas 8.2% bueno un 8.2% es bastante que piensen que deben seguir torturando al cuerpo de Venezuela con estas medidas crueles sancionatorias y criminales aquí está el dato pues tomen datos tomen datos es una hiper encuesta super consulta siguiente lámina apoyaría que la próxima asamblea nacional a ser electa el 6 de diciembre solicite internacionalmente la eliminación de estas sanciones 91% sí 9% no estaría de acuerdo que la asamblea nacional constituyente apruebe una ley constitucional contra el bloqueo 89.6% sí 10.4% no así que es impresionante el apoyo nacional a la lucha contra la persecución el bloqueo y las medidas criminales del gobierno de Estados Unidos el gobierno de Donald Trump ha logrado algo que es casi imposible lograr a través de la política normal unir a toda Venezuela contra el bloqueo contra las sanciones unir a toda Venezuela toda Venezuela aquí no hay ningún líder político ningún partido que tenga el 80 el 90% de apoyo nadie nunca lo ha habido ahí vamos a tener elecciones el 6 de diciembre y se van a ver las corrientes de votación cuánto voto tiene cada partido cada grupo cada liderazgo ¿verdad? yo cuando salí el 20 de mayo al concurso público obtuve el 67.8% de los votantes bueno es una medición que yo la tengo ahí como aval 67.8% una guaraita Henry Falcón que te metí ah Henry Falcón una guaraita que te metí ah 4 millones de votos podrán decir lo que le dé la gana a la oposición que si hubiéramos ido así que si hubiéramos ido así le ganamos a Maduro ah sí si mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta digo yo las mediciones son mediciones concretas allí pones la fecha pones la fuerza busca los votos y después dice yo le gané a Capriles Enrique Capriles Radonsky le gané por 300.000 votos más o menos 300.000 votos 2% de la votación y listo yo lo dije antes de esas elecciones si gano por un voto gané si pierdo por un voto perdí y reconozco ah bueno gané por 300.000 votos bueno fue cerradita recordemos que yo era canciller de la república mi única meta en la vida era acompañar al comandante Chávez hasta el final de los tiempos nuestro querido y amado Chávez jamás pensé en ser candidato presidencial jamás pero jamás de los jamás porque hay gente que dice tu carrera has iniciado muy bien tu carrera política va bien tu carrera no creo en esa paguatada de carreras políticas yo lo que creo es en la lucha en el combate en la militancia soy militante luchador y si me toca ir a manejar un autobús y desde allí ayudar al pueblo voy a manejar un autobús y ayuda al pueblo y si me toca ser presidente bueno aquí me dejaron compadre quien me dejó Hugo Chávez y yo en una campaña de dos semanas quince días Delcy tu te acuerdas Delcy iba como loquita brincando por todo el país armando los actos Silvia primera combatiente tu te acuerdas con aquel dolor que tenía en el alma de la pérdida de Chávez casi ni nos dieron un chance de llorar a Chávez aunque lo lloramos en las calles con el pueblo con aquel dolor en quince días me enfrenté a un candidato como Enrique Capriles Radowski que ya tenía quince años preparándose para esto lo estaban bañando quince años tenían preparándolo primero como alcalde dos veces alcalde de Baruta después como gobernador y él se le echaba porque él tenía los mejores asesores de Estados Unidos y del mundo mucho dinero y este humilde obrero conductor de autobús con quince días de campaña sin ser candidato conocido jamás para ningún cargo ganó y después todo lo que ha venido la lucha los combates las victorias electorales la inmensa victoria de la constituyente la inmensa victoria de las gobernaciones no se olviden ellos fueron todos unidos y el hablachento de Ramos Alú dijo que de las veintitrés gobernaciones ellos iban a ganar veinticinco y después se quedó callado se tragó la lengua Ramos Alú nosotros estamos en esta batalla por eso Donald Trump y Elio Abrams y Jane Story han logrado un récord han unido a Venezuela alrededor de la lucha contra el bloqueo y las sanciones y esa unión que hoy tenemos nos va a llevar a una gran victoria y al surgimiento de una nueva economía nueva 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 de raíz nuevecita yo pido apoyo que no se pongan con leguleyismo algunas personas algunos voceros del chavismo que no se pongan con leguleyismo porque estamos en una verdadera emergencia y si están cayendo las bombas entonces no se pongan ustedes a decir que no hay que responder que no hay que actuar de otra forma a buen entendedor ley antibloqueo esta encuesta nacional aquí está ¿estás de acuerdo con las sanciones de Estados Unidos contra PDVSA el petro y el oro venezolano 97.7% no 2.3% sí gracias Trump gracias Elio Abrams gracias Jane Starré la lucha continúa bueno tantas cosas ¿verdad? Castro Soteldo bueno cuídate mucho Castro Soteldo continúa con los tratamientos de las gotas milagrosas que están en la tercera fase del estudio clínico y en la fase de la historia molecular va bien puedo decir que hemos salvado vidas de manera milagrosa ya con ese antiviral con mis ojos lo he visto me he emocionado mucho me emociona mucho pensar las vidas que hemos salvado en medio de esta batalla tan dura estamos en los 7 días de cuarentena radical no escatimamos esfuerzo para pedirle en cuarentena radical manténganse en su casa manténgase vale manténgase chicos son 7 días vamos a mantener a usted señora madre a usted señora abuela a usted jefa de hogar a usted padre abuelo jefe de hogar a ustedes jefes y jefas de hogar pongan en cintura a toda la familia todo el mundo se queda en cuarentena radical sale el que tenga estricta necesidad de salir cuarentena radical para cuidar la salud el próximo lunes 5 de octubre tenemos muchas cosas por hacer empezará la flexibilización pero por ahora a cuidarse a cuidarse y a cuidarse le doy las gracias pues a todo el equipo de la gran misión agrovenezuela venezuela buena venezuela bella con la ley anti bloqueo si se puede si vamos a avanzar si vamos a remontar la situación si vamos a mejorar y si va a surgir lo nuevo lo nuevo lo nuevo que debe surgir desde abajo gracias venezuela hasta la victoria siempre venceremos buenas noches y que dios bendiga a nuestra amada patria amén gracias a todos gracias a todos